Celia Yeraldi fue una de las mujeres fatales del comienzo de la década de oro del cine argentino, donde trabajó en tres oportunidades con Hugo del Carril. Las dos primeras fueron dos solos, en Confesión, 1940, de Luis Moya Barth, su debut, y en Pasión Imposible, 1943, de Luis Bayón Herrera, la tercera en 1944, en los dos rivales con Luis Zandrini. Con él volvió a trabajar en el mismo año en la Danza de la Fortuna junto a Olinda Bozán, en un papel decorista, donde transcurrían las escenas de los enredos que realizaban los capos cómicos. Este mismo papel lo repitió con otros grandes del humor. Nin y Marshall en Mujeres que Bailan. 1949. Pepe Iglesias en El Zorro Pierde el Pelo. 1950. En una trilogía de filmes de Los Cinco Grandes del Buen Humor, Cinco Grandes y Una Chica. 1950. Vigilantes y Ladrones. 1952. Y. Trompada a Cento Cuarenta y Cinco. 1953. Fidel Pintos en Paisano. 1953. Enrique Serrano en El Calavera. 1954. Y. José Marrón en Alías Flequillo. 1963. En El Policial Negro utilizó la técnica de la mujer fatal pero cambiando de roles. Ya sea de mujer policía. De vendedora de tiendas o de compradora de elementos comunes en películas como El Jefe. 1958. Bajó un mismo rostro. 1962. Y una máscara para Ana. 1966. En teatro se lució en la obra Eclipse de Sol de Enrique García Belloso y escrita por Homero Manzi. junto con Libertad Lamarque, George Sigaud, Angelina Pagano, Pedro Cuartucci, Alita Román, Raimundo Pastore, Juan Asujo, Alberto Terrones, entre otros. 2012. 2012. 2012. 2012.